Santi, el que nos traes hoy aquí a Mejor de Mañana, me imagino que es una situación que se da de manera muy frecuente en la gente que recurre a vos, que tiene que ver con los planes de ahorro, con los autos. Llega un momento que la cuota se va a las nubes, ¿qué hacemos? Se ha vuelto muy frecuente el reclamo, la consulta, porque sí, ha habido en el último año y medio muchos casos de aumentos medios desproporcionados quizás. Se va quizás al doble de lo que estabas pagando. Sí, o más, o más. Han habido casos de que pasa de 6.000 a 16.000 pesos. Una locura. Que en algunos casos pasa a ser casi un 10% del sueldo a un 30%. Se vuelve imposible de afrontar, es muy difícil salirse de esos planes, tiene un montón de condiciones que la gente, como suelo decir siempre, no lee en estos contratos de acción. Uno va con la felicidad, la esperanza de que es la única forma de dar a su auto, un poco se ciega, firma lo que sea, y después cuando quieren salir, reclamar o algo, no pueden, no hay manera. Si vos te metés a un plan de ahorro, por ejemplo, no sé, de 24 cuotas, con un precio fijo establecido, ¿ese precio puede aumentar o te pueden cambiar la forma de pago? Sí, sí, claro. Porque está establecido que va aumentando, lo que no está establecido es cómo y cuánto. Una cosa es la cuota fija y otra es las cuotas que van aumentando. Por supuesto, acuérdate con la inflación que hay, es imposible que alguien te venda algo y no aumente, pero lo que nunca dejan claro es cómo y cuánto va a ir subiendo. Claro, como para que uno pueda prever, sacando cuentas, ¿no? Exacto, aparte en 84 cuotas que generalmente son, aumenta muchísimo. Se hace largo y pasa eso que te digo, vos pasas un mes y pagas 6 mil y al otro 16 mil. ¿Y a qué va atado ese precio? ¿A la inflación, al dólar? ¿Cómo es que aumenta? Va atado a lo que los grupos de autohorros, las administradores de autohorros deciden. Debería ir atado a algo, podría ser a la inflación o a algún otro índice, pero no se ha establecido y es el gran reclamo que existe por hoy. ¿Y qué pasa con una persona que estaba, por ejemplo, en la mitad del plan, que ya lo tenía pagado, que todavía no le entregaban el auto, y dice, yo no puedo afrontar las siguientes cuotas? ¿Hay posibilidad de que le devuelvan la plata? ¿Cómo se sigue? Debería ser así de simple, pero cuesta muchísimo que eso se dé, y lo que te ofrecen después de pelear muchísimo tiempo son sumas irrisorias. No sé si vieron un caso de una persona hace poco que lo metieron preso porque se volvió tan violento en la concesionaria que empezó a romper los autos. De ninguna forma estamos fomentando eso. Claro, uno viene pagando años, te querés ir y te dicen, bueno, te doy un 10% de lo que has pagado. Entonces, es una situación que de verdad habría que regularlo un poco mejor. Han habido fallos muy importantes este año porque se aceptó una demanda colectiva que presentó el defensor del pueblo en Buenos Aires y dieron por primera vez lugar a una demanda colectiva en este tipo de problemas. No es que dijeron que Daniela tiene derecho. Claro, no era un particular. Es que es el sueño de muchas familias ahorrar para tener el auto, para poder viajar, para poder moverse. ¿Qué pasa cuando vas y querés comprar un auto? ¿Esos te pueden obligar a elegir el seguro? Y en estos planes de autor lo hacen, pero también están... ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo elegir libremente que seguro quiero que me proteja mi vehículo? Son estas especies de abusos que hacen porque estamos frente a un oligopolio, no un monopolio porque no es uno solo, pero son cinco o seis empresas que lo hacen en todo el país y es la única forma que tienen muchas familias de llegar a esto. Si te devuelvan el dinero tenés que esperar a que cierre el círculo, si vos abandonaste en determinada cuota tenés que esperar a que cierre la 84, lo que te devuelven es un porcentaje y no terminás. Y nunca actualizado. Total. Salió este fallo que fue muy importante en donde por primera vez se condenó a una automotriz a que reduzca un 50% el valor de lo que había aumentado. Claro, de las cuotas. Y es el primer antecedente que hay así a nivel nacional, repito, donde se acepta una demanda colectiva. Ajá. Y un particular, por ejemplo, una familia que nos está viendo, seguramente hay muchísimas que están pasando por esta situación. ¿Cómo pueden hacer para tomar cartas en el asunto? ¿A dónde pueden recurrir? ¿Pueden presentar un recurso? ¿Cómo se maneja? Primer paso siempre es defensa del consumidor. Bien. Defensa del consumidor tiene como ventaja que es gratuito, como es ventaja que algo está tal y por supuesto va a otro ritmo que no es el que suele ir a un particular con sus reclamos. Entonces tiene ventaja y desventaja. Y si no, contratar a un abogado, que es lo que decimos siempre. Todo este tipo de reclamos es molesto, pero requiere de una posición activa. De nada sirve que no estés sentado ahora viendo esta charla. No, yo no soy delincuente porque no sube. Si yo no me muevo, no va a pasar nunca nada. Esa es la clave siempre. ¿Y en qué puede terminar? Bueno, se puede lograr eso. O que adapten la cuota, o que le vuelvan a uno lo que ha puesto, pero que sea una suma razonable. Claro, y si te adaptan la cuota, te estiran más las cuotas. Por ejemplo, vos tenías 24 cuotas de tanta plata. Yo te las voy a reducir a la mitad, pero se va a prolongar en el tiempo para que llegues a pagar esa suma. No, porque lo que se hace es que el aumento sea racional, que no es una cuestión desproporcionada, que esté atado a algo, que acompañe algo. ¿Qué pasa ahora con los lugares donde venden autos usados? Porque tenemos las grandes concesionarias donde venden autos de primera gama, sin usar. ¿Y qué pasa con estas nuevas que son autos usados? ¿Recomendás? ¿Está bueno por ahí por la calidad del auto, por el tiempo de uso? No, ahí excede a mis conocimientos y recomiendo a cada uno que compre un auto o no. Es otro sistema distinto. No vas a tener ahí este club de auto ahorro que te permite esto. Será otra financiación, será un crédito prendario, suelen ser mucho más accesibles y más fáciles de llevar, no con tantas trabas. Pero es mejor por ahí ir a una grande concesionaria, o sea, reconocida. Sí, por supuesto, pero todas estas empresas de auto ahorro están siempre atadas a una gran... No concesionaria, a una automotriz de las grandes. Entonces, perdón, para retomar que me quedó duda lo que planteó Clarita. Supongamos que uno se quiere retirar del plan, ¿sí? Sí. Y que se cierra el círculo. ¿Cuál sería el primer paso si no nos devuelven el dinero, si hay demora, si no nos dan un número? Y carta de documento. Una carta de documento con un letrado, esa sería la primera instancia. Sí, la carta de documento nunca requiere un letrado, siempre va a acompañar mejor, ayuda más, tiene más conocimientos que uno, pero no es necesario, no es necesario. Ahora, puede presentar uno. Sí, sí, sí. Porque me imagino la situación, la angustia del saber que ya pusiste muchísimo dinero, que no lo vas a recuperar y ni siquiera vas a tener el auto porque no puedes afrontar el gasto. Tal cual. Bueno, si hay una solución, está bueno que lo intenten, que lo hagan porque... La letra chica siempre, o sea, siempre hay que leer absolutamente todo. Por más que uno vaya emocionado, feliz, es la única alternativa, hay que leer todo. Por algo tienen tantas páginas y es todo tan chiquito, pero hay que leerlo, hay que tomarse ese tiempo, si no pasan estas cosas. Sí, total, sin dudas, Rami. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por este espacio. Y bueno, esperamos que todos los que están pasando por esta situación tan angustiosa, ¿no?, puedan encontrarle una solución porque es muchísimo el dinero que... Y lo que decía Dani, el sueño de tener el auto, el cero kilómetro, que mucha gente aquí, bueno, lo desea. Gracias, Rami, nuevamente.